No está adelante weón Que tal conchetumare van recién eh Es que le saco la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Era buena la intención Pero en el corte del balón No pero ahí nos pasa si hubo Oportuno en el corte del balón Dale bot, dame un pase weón Dale bot, dale bot Te va, dale bot Dale bot y dale Mi primer gol del toe blanco No me Abbott ¡Ah, hijo de perra!